Este espacio es para exponerles un proyecto que viene desarrollando el Centro de Documentación Iván Enrique Caicedo Lara, adscrito al Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras INVEMAR Colombia. El proyecto que se viene desarrollando es una herramienta llamada TESAURO. El TESAURO es una herramienta que reúne términos especializados en una materia que ayuda a la indización de los documentos en el Centro de Documentación y también ayuda a la definición de palabras claves en la creación de artículos por parte de los investigadores. Esta herramienta nació en el 2012. La idea era poder aportar a la parte investigativa y poder ayudar en la indización de los documentos. Se conoce que existen otros TESAURO como es el ASFA y el Agrobot de la FAO, pero estos no son tan específicos en el área marino costera. La idea de este TESAURO era que reuniera solo términos que ayudaran en esa parte, o sea, solo términos marino costeros y con idearias temáticas de conocimiento específicas. El TESAURO pues empezó como algo manual, se empezó revisando la bibliografía específica de documentación del mismo instituto, por parte de los investigadores también se aportaron algunos términos y se empezaron a definir relaciones y términos que podían estar relacionados, grandes ramas del conocimiento y ahí desprenderse a otras áreas en específico. A partir de ahí se empezaron a definir varios conceptos que pudieran arrojar diversos términos en esta área para el TESAURO. En un momento pues el TESAURO solo era algo manual, empezó como un proyecto, todavía no estaba planteado como para desarrollarse de forma amplia. Luego cuando empezamos a mirar como una forma de ampliarlo, encontramos una herramienta que se llama Tema 3. Esta herramienta nos permitía desarrollar el TESAURO tal como nosotros queríamos, porque la herramienta fue desarrollada precisamente para lenguajes controlados, como eran encabezamientos de materia, como son TESAUROs y algunas otras herramientas terminológicas. Entonces se definió esta herramienta Tema 3 para desarrollar el TESAURO. La herramienta Tema 3 nos facilitaba mucho asociar los términos y evitar pues como la repetición de algunos términos, porque por ser una herramienta de términos que reúne gran cantidad de ellos, llega a un punto donde puede ser posible la repetición de estos. Entonces la idea del Tema 3 era que la misma herramienta permitía crear las relaciones tanto específicas, generales, sin necesidad de que se repitieran los términos. La misma herramienta nos facilitaba las referencias con respecto a otros TESAUROs, como es el TESAURO de la UNESCO, como era el ASFA, como es el AGROBOG. Entonces esto nos permitía normalizar los mismos términos, ya que existían dentro de otros TESAUROs mucho más amplios, como es el AGROBOG, que tiene entre 20.000 y más terminología, y el ASFA que también es un TESAURO amplio. En un comienzo el TESAURO empezó con 700 términos, y a partir de ahí se creó aquí en el Centro de Documentación, se creó un comité de desarrollo bibliográfico, en el cual hacían parte investigadores de los diversos programas del instituto, y ellos se proponían términos y revisaban el mismo TESAURO, por ser ellos quienes manejaban el conocimiento fuerte y específico en las diversas áreas. Ya yo me encargaba de realizar las diferentes relaciones y de ampliar el TESAURO. El TESAURO en sí empezó a desarrollarse en el 2012, pero en la herramienta TEMA 13 se plasmó desde el 2013. Ya a 2014 el TESAURO reunía aproximadamente 1.200 términos, y al momento reúne un monto de 2.300, más o menos 2.300 términos. La idea con el TESAURO es que éste se siga ampliando, que se siga desarrollando, y que a futuro pueda estar no solo en el idioma español, sino también en idioma inglés, de forma que pueda ayudar no solo a instituciones a nivel latinoamericano, sino también de otras instituciones del mundo. Por lo que se conoce que un TESAURO tan específico, como es éste que se desarrolla en la parte ambiental marina costera, no existe. El TESAURO tiene diversos términos. Para quien no conoce, el TESAURO se divide en lo que son términos específicos, o sea, tiene unas siglas que significan términos específicos, términos generales, términos relacionados y términos adyacentes. Los términos generales son los que reúnen una gran rama, y de ahí se desprenden términos específicos. Son ramas de conocimiento, y los términos específicos son como los hijos que nacen de esa rama del conocimiento. Ya los términos relacionados son áreas del conocimiento con las cuales se relaciona esta área del conocimiento. Los términos adyacentes son los sinónimos que maneja el TESAURO de un término. Son sinónimos que se usan en diversas partes o en diversos contextos con respecto a una rama del conocimiento, pero en el cual son términos que no son los que se deben usar o que no son los que arrojan una mayor búsqueda a la hora de hacer una investigación. Entonces, el término adyacente es un término no preferido, o como se conoce, un no descriptor. Y el término amplio es el término, o sea, o el término general es el término que se debe usar o el descriptor, que es el que a la hora de realizar unas búsquedas va a arrojar mayor resultado en una investigación, que va a arrojar mayor resultado en búsquedas de internet o en bases de datos que realizándolo por estos otros términos sinónimos. Aparte de esto, el TESAURO también reúne unas notas de alcance, que estas pueden ser notas de descripción, notas de definición o notas de aclaración. El TESAURO en ningún momento es un glosario. Un TESAURO lo que hace es que cuando define estas palabras, la idea de definirlas es dar claridad sobre ellas, en el sentido de que hay palabras que son parecidas o iguales, pero son diferentes dependiendo del contexto. En este caso, refiriéndose al contexto de lo que es la biología y más la biología marina y la parte de las ciencias marinas, entonces las notas de alcance lo que hace es dar una aclaración o dar una definición en cuanto a esto, de forma que si el investigador que está revisando en el TESAURO tenga claridad sobre el término, o el bibliotecólogo o persona encargada de registrar la bibliografía en bases de datos. Por tanto, los invito a todos a que visiten nuestro TESAURO en la página del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, INVEMAR Colombia. En el área del Centro de Documentación encontrarán otros recursos y en esos recursos encuentran lo que es el TESAURO Ambiental Marino Costero y una versión gráfica que enlaza cada término y permite tener más claridad. Gracias.